Luego del fallo de la Corte Internacional de Justicia, lo que diga Colombia al respecto es puro show mediático. Al final deberá acatar la resolución, explica el jurista Noel Cano. Aquí ya no hay nada más que hacer por parte de Colombia. Se trata de cumplir o cumplir. No hay nada más, digamos, más firme que lo ordenado por la Corte. Aquí ya no hay otra instancia a la cual recurrir por parte de Colombia. Tienen que cumplir porque tienen que cumplir. El presidente de Colombia, sin duda alguna, como ya van a ser las elecciones en los próximos meses, lo hace con una fanfarria en la isla de San Andrés. Todo eso es para efectos de fines electorales, pero en realidad él sabe que no tiene otro camino. Debe de cumplir. Colombia se precia de ser uno de los países de América Latina que más se apega a las regulaciones de derechos tanto interno como externo. Se debe de comprender la situación del presidente de Colombia que dice que no lo va a cumplir porque él está en una campaña electoral. Y entonces de cara a eso, a su seguidor y para exacerbar el nacionalismo colombiano lo dice. Colombia es un país amigo de Nicaragua. Somos países hermanos. Algunos gobiernos, siempre ocurre en la historia de la humanidad, tratan de sembrar a una especie como de controversia donde no la hay. Indica además que la decisión del tribunal ya está escrita en piedra y lo más que puede hacer Colombia es solicitar una aclaración en caso de algún acápice de la resolución. Mire, este fallo segundo, es el segundo que sobre ese mismo tema la corte se está pronunciando. Ya dijo en un primer fallo de que esa área marítima le pertenece exclusivamente a Nicaragua. Y ahora la corte ha dicho, Colombia no puede con sus naves marítimas navegar, surcar esa agua. Lo ha dicho claramente. Ese es el punto que estaba aquí en discusión, por así decirlo. Ya no hay nada más que hacer. A Colombia quizás lo único que le podría caber en el futuro es que pida quizás una aclaración sobre un punto determinado de la sentencia. Pero es un asunto claro. Lo que la corte ha dicho, Nicaragua es el dueño de eso y debe obtenerse Colombia con sus naves de surcar esa agua. Ahí no hay nada más que controvertir. Quizás para ganar tiempo y para mantener un espíritu, digamos, disque nacionalista, quizás podrían hacerlo, hacer un reclamo. Pero es un reclamo sobre una aclaración. El fondo del asunto ya es intocable. Marcos Medina, Noticias 12. No, 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 no